Higno cívico del distrito de Yaután Tiene mi tierra linda, grandeza, paz y amor Por eso nuestro santo domingo Siempre por siempre, aun parándonos está Un baile sin campiñas de esperanza, su verdor Cielo muy sereno, casi siempre puro azul Tu juventud, tu cante, estudiando trincarás Uniendo esfuerzo y trabajo para progresar Yautino soy Un pueblo productivo, tentación de los demás Un clima prodigioso, es ambiente de salud Un pueblo con orgullo, al turista cogerás Eres como el paraíso que el cielo nos dio Yautino soy Por eso te cantamos con cariño y corazón Es punta, cantarillas, cachi, pampa, con parquín Valdivia, calco, caigua y también chacra guay Unidos con Ferro Castillo y Santa Isabel Yautino soy Yautino soy Yautano, pueblo querido Eres muy señorial Distrito del majestoso y alpaz Que brinda siempre con cariño su bondad Tiene mi tierra linda Grandeza, paz y amor Por eso nuestro santo domingo Siempre por siempre amparándonos está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!